Que nunca, que nunca lo había sorprendido tanto como hasta ahora y es algo que pasó hace menos de una semana y pasó aquí en el DF. Señor Maussan, bienvenido. Es que las implicaciones son enormes, Omar. Un objeto o un ser de cuando menos 100 metros de extensión fue videograbado y especialmente fotografiado por el señor Arturo Robles Gil aquí en la colonia del Valle. Oye, las implicaciones son enormes porque este objeto suelta decenas de esferas. Sabemos que los grandes mitos esconden grandes verdades. Entonces, ¿lo habrían visto los antiguos y en base a ello desarrollaron esa posibilidad? A lo mejor no, o posiblemente esta pudiera ser una explicación. No lo sé. Algo muy curioso, Jaime, decías que exactamente hace 12 años la misma fecha se aparece. Y la misma hora, y casi la misma zona. O sea, Miscuac, uno fue grabado desde Miscuac y el otro desde la colonia del Valle por Arturo Robles Gil ahora y por Ulises Trujillo hace 12 años. Y este hace el 27 de octubre. El 27 de octubre a la misma hora. Entonces, si alguien tiene una sugerencia o usted piensa que es un display o algo, esta cosa tendría que haber costado cuando menos, de acuerdo a Alejandro Arroyo, más de 100 mil pesos. Muy bajo, 50 mil pesos. Pero puede ser muchísimo más. Considerando solamente el helio y el material. Se tendría que haber utilizado un ejército de 200, 300 personas para armar algo así durante toda la noche. Porque si empiezas a inflar los globos a las 2 de la mañana, para las 9, 10 de la mañana ya los globos ya no vuelan. ¿Pero las esferas? Pues las esferas. Y además, ¿cómo haces para que esa cosa las esté soltando? Nunca lo han hecho ellos. O sea, no hay displays. Usted no tiene una explicación sencilla esto, ¿no? Pero de nuevo, ojalá y que las autoridades lo tomen en serio, porque aquí ya se implica la seguridad de la ciudad, de los aviones. Entonces, no es nada más para dejarlo de lado, aunque fuese, si esto dicen que fuese un globo, entonces eso fue ilegal. Es decir, quien lo hizo tendría que ir a la cárcel. Entonces, ojalá y que, como siempre ocurre, pues no quieran evitar, confrontar esta nueva realidad. Yo lo he venido diciendo hace 12 o 13 años. Está ocurriendo algo inexplicable, extraordinario en nuestro país. Y pues la gente sí me hace caso, pero las autoridades, los científicos, tratan de dar cualquier explicación, la que sea. Ya lo vimos con el video del ejército, que le han dado más de 15 explicaciones distintas. Ahora déjame mostrarte estas esferas, porque, pues, ¿qué es lo que hacen? Aquí tienes estas, en ocasiones son transparentes, como esta. Es una esfera de, pues no sé, puede ser de dos o tres metros, tomada también por Arturo Robles Gil. Pero también tenemos otras que hacen, él es precisamente quien tomó el video y la imagen que tuviste. Este es un fotógrafo muy profesional. Estas fueron tomadas por don Raúl Domínguez allá en Ocotlán, Jalisco. Son una serie de fotografías, algunas de las mejores esferas que se han tomado. Adelante, por favor. Y estas esferas, pues, como ves tú, son perfectas. Son perfectas, en este caso, perfectamente sólidas, metálicas. Aquí las tienes, ¿no? En un pueblo como, o en una pequeña ciudad como es Ocotlán, Jalisco, ¿no? Es una secuencia de muchas fotografías y todas ellas perfectamente bien tomadas. Y estas esferas, en muchas ocasiones, hacen figuras en el cielo. Vamos a ver algunas de ellas. Mira, aquí tienes dos de estas esferas, aquí en la Ciudad de México, grabadas por El Mundo Díaz, el 16 de marzo del 2002. Estas son bastante grandes. Ve los movimientos que realizan. Sí. Estas fueron tomadas por El Mundo Díaz. Y después, como una o dos horas después, las esferas seguían por ahí. Y en el segundo caso fueron tomadas, en este caso, por Javier Guevara. Ambos en el área de Ciudad de Zahualcóyotl, por allá. Ahora, fíjate tú cómo las esferas estas, una le da la vuelta a la otra, ¿sí? Como si, pues, tuvieran algún tipo de inteligencia, ¿no? Bueno, también en otras ocasiones, como vemos aquí, se mueven juntas. ¿Tú estás sugeriendo que las esferas que están... Son inteligentes. O sea, desprende el lente que vimos. Continuemos, sí. A ver, vamos a seguir viendo, por favor. Son las mismas esferas que desprende el lente. Sí. Yo creo que existe la posibilidad. Digo, no puedo decirlo porque no ocurrió en el mismo momento. Mira, vamos a ver si lo podemos volver a ver. Este es el famoso video de Oliver Castle. Es un video donde ves a cuatro de estas esferas realizando una de estas figuras en los campos de trigo de Inglaterra. Lo podemos volver a ver. Fíjate bien, fíjate, como en cuatro y medio segundos, mira lo que hacen en el suelo. Impresionante, ¿no? Es una figura de más de 60 metros, realizada en cuatro y medio segundos. Es decir, que estas esferas pueden ser utilizadas con múltiples propósitos. Aquí está la figura que viste tú, cómo frente al video se realiza en cuatro y medio segundos. A ver, ¿lo pueden repetir? Ese es a mí eso muy importante. Mucha gente se ha preguntado, no, son figuras que hace la misma gente y que lo han cuestionado mucho. Así es. Y aquí se ve claramente que la hacen las esferas. Vamos a verlas, por favor. Este fue tomado el 11 de agosto de 1996, pero no, vamos a ver las esferas. Las esferas. Las esferas haciendo la figura. Fue tomado en Inglaterra a las seis de la mañana aproximadamente. A ver si lo podemos ver. ¿Qué dimensión tienen este tipo de figuras? La figura mide más de 60 metros. Bueno, ya nos pusieron otro. Mira, aquí puedes ver pues esta secuencia, cuántas de 100 esferas, todas viajando juntas. Fíjate tú, esto fue tomado por Amano Márquez en Cuernavaca el 21 de junio de este año. Ve todas esas esferas y todas se mueven simultáneamente. Si te das cuenta, las nubes nos dan un punto de referencia y observa bien cómo se mueven juntas. Aquí mira, lo ves con más claridad. Fíjate cómo se van moviendo, cómo guardan una formación y cómo ninguno pierde la formación. El vuelo es absolutamente horizontal. Eso no pueden ser globos, con todo el respeto. Y ese movimiento es inteligente y ve tú cómo hay una formación precisa. En ocasiones vemos que en Yucatán, donde por cierto me voy a presentar la próxima semana, pues se han estado viendo objetos constantemente. Hay algunos videos extraordinarios que me van a poner.